Tras una jornada de altibajos, el IBEX 35 ha cerrado finalmente este jueves con ligeras pérdidas del 0,3% y sigue siendo incapaz de alcanzar los 9.000 puntos. Es una jornada en la que el selectivo español se ha visto lastrado por el sector bancario, cuyos valores han cerrado hoy en rojo, excepto Sabadell, y por los malos resultados macroeconómicos publicados tanto en Alemania como en Estados Unidos. En el selectivo, los valores más alcistas de la jornada han sido Amadeus, Simes, Gamesa e Indra con subidas de en torno al 2%, mientras que los valores más bajistas han sido Alcelor, Midal, IAG y ENCE con caídas de en torno al 2%. En el sector bancario decimos jornada bastante negativa en la que ha destacado las caídas de Bankia y BBVA con caídas en torno al 1,5%. Por lo demás, seguimos a la espera del previsible adelanto electoral que se producirá mañana tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se prevé que comparezca el presidente Pedro Sánchez, pero que en cualquier caso un adelanto electoral que no tendrá demasiado impacto en los mercados según prevén los analistas. En Estados Unidos a estas horas Wall Street cotiza en rojo después de la publicación de el peor dato de ventas minoristas desde 2009, mientras que en estos momentos en China se mantienen conversaciones ya de alto nivel comerciales entre representantes de Estados Unidos y el país asédico que tendrá lugar tanto hoy como mañana. En el Reino Unido, nueva jornada de votación de enmiendas sobre el acuerdo del Brexit. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com.